¿Crees que la princesa Leonor llegará a reinar? Ahora te lo desvelo, porque hemos hecho una encuesta en ABC con GAP3 y hay resultados muy interesantes. Tres de cada cuatro españoles creen que sí, que llegará a reinar. Luego te diré cuál es el nombre con el que lo hará. Además hay cuestiones también importantes. Por ejemplo, hay un equilibrio muy importante entre hombres y mujeres que piensan que sí, que llegará a reinar. También es muy equilibrado en las franjas de edad, jóvenes, mayores. Aunque sí hay una pequeña diferencia entre la izquierda y la derecha. En la izquierda son algo más escépticos, en la derecha son claros en su creencia de que la princesa Leonor llegará a ser monarca, llegará a ser jefa del Estado. Otra cuestión, ¿crees que es positivo que la princesa Leonor reciba formación militar? El 76% de los ciudadanos cree que sí. Y esto coincide con la llegada este jueves a la base naval de Marín, donde empieza la princesa su segundo curso de formación militar tras el año que pasó en Zaragoza en la Academia del Ejército de Tierra. Esto es importante porque en los últimos cuatro años ha crecido casi 10 puntos. La gente cree que es bueno que reciba formación militar. ¿Y qué pasa? Este es el tercer dato, con la formación universitaria. Aquí hay casi unanimidad. Casi el 100% cree que es bueno que la princesa de Asturias reciba una formación universitaria. No hay diferencia entre franjas de edad, no hay diferencia entre ideologías, no hay diferencia entre hombres y mujeres. Por último, la princesa Leonor, si llega a ser monarca, lo hará como Leonor I de España.